Queridos televidentes, como cada semana los saluda Margarita Jasso, reportera de la sección negocios con información relevante, interesante y de utilidad. En esta ocasión quiero platicarles sobre la industria que se alimenta del estrés, la de los spas. De acuerdo con un estudio dado a conocer en la última cumbre global de spa que se llevó a cabo en 2014, Europa se mantiene como el primer lugar para la industria de los spas al generar al año alrededor de 30 mil millones de dólares, seguido por Asia Pacífico con 20 mil millones de dólares y Norteamérica con 18 mil millones de dólares. En el caso de México, los ingresos anuales por ventas en los spas se calculan alrededor de los 10 mil millones de dólares, según datos de la Asociación Latinoamericana de Spa. Estos ingresos son obtenidos a través de los más de 1.500 centros establecidos en el país en zonas urbanas y hoteles. De hecho, se estima que una cuarta parte del total de spas establecidos en el país se localizan en los hoteles. Mientras que en las zonas urbanas cada vez hay más. Este es el caso de Ninfea Spa, ubicado en la colonia Roma, negocio propiedad de Verónica Charfulia, microempresaria que nos contó su historia para poder tener éxito en la industria de los spas. Verónica comenzó desde hace 17 años con un spa establecido en Puerto Escondido. Ahí se dio cuenta que el relajarse se había convertido en una necesidad para la gente. En 2011 viajó a la Ciudad de México con el objetivo de seguir su sueño de mantener su spa, sin buscar una fuente de financiamiento con bancos u organismos gubernamentales debido a las altas tasas de interés, consiguió un préstamo de una amiga para poder invertir y establecer su spa. Para Verónica, la fórmula del éxito ante una competencia cada vez más grande es mantener precios accesibles y mayor calidad a los clientes, además de tener una actitud positiva que evita caer cuando las crisis económicas se apoderen del negocio. Es así como se ha mantenido por más de una década. Invita a que cada vez más usuarios la visiten en Infea Spa. No olvides seguir informado en mi cuenta de Twitter y nos vemos en nuestro próximo encuentro.